A diario en las diferentes calles de Machala se puede observar a ciudadanos infligiendo la ley de tránsito, pero también es común presenciar a los peatones cometiendo ciertas contravenciones leves. Los machaleños opinan sobre este mal que se está convirtiendo en algo común. Veamos. Ciudadanos cruzando por media vía, unos caminando en medio de los vehículos son algunas de las contravenciones que los transeúntes cometen diariamente en la ciudad, a pesar que desde 2008 está en vigencia la ley que sanciona a los peatones. Para Marco Palma, abogado en libre ejercicio, en el país se necesita hacer hincapié en la educación vial. Si usted va a la calle y ve, la gente no cruza por los pasos cebras. Es un inconveniente. Si lo hiciéramos, si todos respetásemos la ley, si tuviésemos una educación desde las primeras aulas de clase, yo considero que nos iremos formando de mejor manera. Mientras que para los ciudadanos existen miles de excusas para justificar lo cometido. ¿Por qué estaba apurado? No me fijé, no me di cuenta. A veces nosotros los peatones no tenemos el cuidado de pasar en el paso cebra. Y a veces los carros son muy atrevidos que a veces se paran en medio de la calle. Sí, también. Entonces, nosotros tomamos la precaución, la opción de pasarnos. Sin embargo, existen aquellos que sí respetan el paso cebra. Existe la ley, pero también es el cumplimiento del peatón el que garantiza su estabilidad y su protección. Trato de respetar siempre. Cuando ya veo que puedo pasar, pasa, pero cuando ya no, evito. Automóviles estacionados en zonas prohibidas son otros de los casos que se pueden observar a diario en el centro de Machala. Cuando el peatón no transita por las aceras o sitios de seguridad destinado para ellos, se trata de una contravención leve de primera clase, por lo que deberá pagar una multa del 5% de la remuneración básica. También las sanciones son para los que no respeten los pasos cebra y semáforos. Construir una ciudadanía en valores de respeto y conciencia es el objetivo.